Bueno, bueno, bien, buenas tardes, que no a la hora en la que estén viendo este video. Bueno, estamos aquí, la última hora, esperando los segundos a que venga para empezar y terminar. Bueno, obviamente lo estoy dejando. Gracias. 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 Finalmente. Vamos acá vamos a ver a Gabriel Mendocast. Cream de. Estela, presente, pari, presente. Estela, presente, pari, presente. Estela, presente, pari, 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 ¿Más que esculca o...? Sí, no, ¿más que esculca? Papillo, me dijo que me diga que debe estar. ¿Es de la nueva, no? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, hasta que venga lo demás. Sí, hoy día nos toca, chicos. La historia familiar. Voy a ver si está llegando. Veo. 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 Vamos a construir la vida personal, prácticamente, ¿ya? No hay preguntas de algo crítico, no, nada de eso. O sea, ¿qué tenemos acá? Entonces, una pregunta de mi historia personal. A ver, ¿de dónde estoy? ¿Ya? ¿Cuántos años tengo? ¿Cuál es tu hobby? ¿Cuál es tu hobby? ¿Cuánto naciste y dónde? ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes? ¿Qué te gustaría hacer después que cabe la pandemia? ¿Qué te gustaría hacer de grande? ¿En qué universidad o instituto te gustaría estudiar? Nada más, son las preguntas. ¿Las cuantas, ah? Hay, puede haber varios. Como he visto acá, ¿no? Si estoy a personal, es importante, pues nos ayuda a ver nuestros orígenes. Voy a mandar estas preguntas, ya, por el chat de Zoom. Ya. Está. Copiar. Bueno, sí, estoy enviando para todo, ¿ya, no? Bueno, sí, ya. Ya lo mandé el pico. Pueden, pueden ir para construir la historia familiar. Ya les llegó, me tienen que avisar, ¿ah? Tienen que avisar si ya está llegado. Ya. 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 Gracias. 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 Exactamente. Vamos a volver a mandarles el link a... a quien faltaba. Otra vez voy a mandar el link solamente para los que recién han venido. Lo demás no lo puedo creer. Solamente para los que recién ha venido ya. ya ya son 8 ya 1, 2, 6 1, 4, 5, 6, 7, 8, falta 1 9 ya 6 6, 9 a ver chicos, antes de empezar antes de empezar solamente les gustaría recordarles que él tiene que mandar su solicitud de amistad tiene que mandar ya ya ahorita solamente tengo a a los miembros vamos a ver vamos a ver vamos a ver su solicitud Rodrigo Camila Romina Zuleika todavía no acepta la solicitud a ver verdad todavía no acepta la solicitud o no manda la solicitud no sé lo demás nada a ver vamos a proyectar que todos ustedes para me he quitado no no es la de Tienes que mandarme la solicitud ya, me hacía que se haga. Si no, no vas a poder. A lo que está, me hacía que se haga. Esta me hacía que se haga. Me parece que ya. Lo demás tiene que mandar, no sé cómo se va a limpiar la tarjeta. Ya. Vamos a ir rápidamente. Vamos a ir desarrollando lo que es el tema. A ver. Ya. Primera pregunta, no dice bien. ¿De dónde soy? Bueno, la mayoría ha puesto de Lima. O sea, me ha puesto que es de Perú. ¿En qué parte? Uno de Callao. ¡Wow! De Callao. ¿Ya? Entonces, estamos viendo que Perú, Perú, Perú. No, 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 no especifica que Marte de Perú. Que nuevamente hay reserva, ya se va a respetar. Eres peruano, al menos eres peruano, ¿ya? Tenemos aquí lo siguiente. Mira, la mayoría de los peruanos. Uno tiene el orgullo de decir, yo soy chalaco, soy de Callao. Y, y, mira, a pesar de eso, bueno, es, ¿De dónde ha nacido la migración puede ser importante también, no? Pero ella nació en el Callao, pues. ¿Cuántos años tenemos acá? Dos, tienen doce años. Un comentario último minuto. Almirante, ya te voy a agregar, ya. Tenemos que dos alumnos, ya están en los dos añitos. Dos, ya. Dos tienen trece. Bueno, ahora tenemos uno más que tiene trece. Sigan ahí. Dos con trece. Son cuatro con... La mayoría tiene tres años, ¿no? Estamos viendo que la mayoría, ya uno de los más que tiene catorce, de repente lo ha cumplido en enero. Pero la mayoría tiene trece. No tenemos un menor de edad que tiene dos añitos todavía. De repente todavía falta poco para su cumpleaños. De repente estos que están aquí ya cumplen los cumpleaños. Ya celebramos. Y si eso es cierto, feliz cumpleaños, jóvenes. Bueno, ¿cuál es tu hobby? Bueno, tenemos aquí. Escuchar música. ¿Pero qué música? Es reservado. No, no. A mí me gusta la música, pero yo no quiero decir cuál es el género que me gusta. Bueno, está bien. Se respeta, se respeta. Jugar videojuegos. ¿Pero qué videojuegos? De aventura, de acción, de estrategia. A mí me encantan los juegos de estrategia. Siempre paro en línea jugando a veces, a veces, cuando no mucho trabajo. Escuchar música y dibujar. Dibujar, me alegra bien la dibujada. Sí, es un buen hobby. Estar música, dibujarlo, sí, también. De repente le gusta la música relajada para que pueda dibujar, ¿no? Bueno, es lo que surge con la pandemia, pues, no, el hobby. Jugar ajedrez. ¡Wow! Este es otro nivel, ¿la? ¿Pero jugarás solo o con tu hermano? No sé, porque no salgas a la calle o juegas con tus amigos, ¿ah? O puede ser en línea, ¿no? También puede ser en línea. Para la tecnología, sí, que pueda ser en línea. Escuchar música y leer, ¿ah? Sí, escuchar música, sí. A mí me gusta la música japonesa. En este caso, ¿ah? A mí me encanta la música japonesa. Pero también te escucho la de maldad también. Leer también, leer por internet, ¿por qué? A mí también me gusta leer. Justo un amigo me acaba de pasar un libro por internet. Por acá donde lo tengo. A mí me dice este libro que un amigo me ha... Me ha... Me ha pasado este manga. Para leerlo. ¿Cuántas somas son? Son... 267 hojas que me han dado para leer. Es un libro, es un libro, ¿no? Por eso cuando también... Dice, me gusta leer. Ah, bueno, ya está. Está de moda leer mangas también, dice. Novelas también lejeras. Depende de lo que se encuentre. Porque no siempre se puede escoger lo que no se lee. Hay que leer lo que hay disponible. Menos en esta época. El deporte, bueno, ya está. ¿Qué tipo de deporte también? Hay que especificar qué tipo. Escuchar música. Ya algo muy común. Ver tele. Pero qué... Qué... Qué programas, pues. Tienes que ahí ser más detallista cuando le dices tu historia personal. Cantar. Bueno, eso sí no es muy común, ¿ah? Pero bueno, siempre hay, ¿no? Luego dice que no. ¿Cuándo naciste? ¿Y dónde? ¿2020? ¿2017? ¿2018? ¿28 de julio en detallado? Ya está cuidando. Se respeta también. Alguno no. Dice, no, no, no. Quiero que sepa mi edad. Yo soy vieja o soy muy jovencita, ¿no? Y nací en un hospital, ¿ya? Ah, ¿qué? Ya, un hospital que es tallista, al menos nos dice, en un hospital. Yo le hubiese pedido su distrito, pero ella dijo, no, quiero un hospital. Se reserva, no, dos mil callao. Bueno, son naciones de callao, ¿ah? Aquí veo dos que son naciones de callao. Tres, guau. ¿No? En septiembre en un hospital, pero no dice qué hospital. ¿Y qué es septiembre? Luego uno dice aquí, ¿cuántos hermanos o hermanas tengo? Ahí vamos a ver. Una hermana, ya está. ¿No? Cuando es una hermana, tiene menores, es un poquito más complicado, ¿no? Pero tiene mayor, no sé cómo se llama la mayor. Creo que ahí sí, pero al menos tiene más prioridad. Recuento, recuento, no sé qué a gente refiere a recuento. Dos hermanas, dos alumnos tienen dos hermanas. Guau, dos hermanas. Porque dice, es enfocante. A ver, no se tenga más hermanitos, lo cual no creo. Vamos, acá te dice cuántos hermanos o hermanas tiene. Dos hermanos y un hombre y otra mujer. Tres hermanos, guau, son cuatro, guau. Espero que sean mayores que tú, para que te vayan a la tarea. Si son menores, tú tienes que ayudar a la tarea. Tengo una hermana, ¿no? Acá lo que me faltó y lo que se pudo poner es que tu hermano es mayor o menor, ¿no? También se puede agregar, ¿no? Tengo dos hermanos, ya. Tengo tres hermanos, aparte de ti, guau. Luego tenemos, ¿qué te gustaría hacer después de que acabe esta pandemia? La pregunta candente, ¿no? Que nos preguntamos, ¿qué nos gustaría hacer? Salir a pasear y abrazar a mis queridos queridos. ¿A tus abuelitos o a tus amigos o amigas? ¿Cómo es? No, eso va a quedar en la incógnita. Salir con mis amigos. Este es más directo, ¿ah? Salir con mis amigos a algún lugar, ¿no? Sí, yo me acuerdo que cuando trabajaba siempre encontraban a mis alumnos en los centros comerciales. A los chicos les encanta. Creo que a las chicas también les encanta pasar a los centros comerciales, ¿no? Visitar a mi familia, ¿ah? Ya, pero pues no viven por acá, viven en provincia, ¿no? Aprender el piano, no, pues ya te voy a creer. Aprender el piano, ¿qué sí? Bueno. Si puedes, a buena hora. ¿Por qué? ¿Acá en el Perú hay piano? No, está difícil, ¿ah? Pero bueno. ¿Iba a la playa o al cine? No, sí, pues la playa. Más a la playa te llenas de COVID, ¿ah? Cine, cine, cine creo que todavía hay, hay cine, pero al 20%. O sea, si quieres ir al cine, sí puedes ir, pero tienes que comprar la entrada con anticipación, porque solamente te permite el 20% y hay un montón de jóvenes que también quieren ir al cine. Reencontrarme con mis amigos y familiares, ¿ah? También, ¿no? Que sé yo, de repente, no sé, un par de gaseosas por ahí, un par de bizcochitos. Reencontrarme con mi familia, ¿ah? De repente, con mis parientes, salir al parque, eh, tampoco, pero pueden salir al parque con su mascarilla, a menos que tú digas que yo salí al parque sin mascarilla, pues. Aunque yo veo a los jóvenes sin mascarilla, ¿sí? Hay algunos que son indiferentes, ¿ah? Salir a poder con mis amigos, ¿ah? ¿Qué te gustaría hacer de grande? No dice nada. Veterinaria, uno, ¿ya? Ya, sí. Amar a los animales, ¿ya? ¿Pero qué te llevó? ¿Por qué te decidiste para eso? También, para eso. Hay que preguntarte. Arquitecto, ¿ya? Ya, ¿ah? Aún no lo he decidido, ¿ya? Es normal, es normal, es normal, es normal. Aunque no lo decía, ¿no? Algunos, el tercero tampoco, esto es igual que tú, ¿ah? Entonces, hay que estudiar, ¿no? Están ahí, es normal. También hay que ser diseñador, arquitecto o del sistema, ya. Es muy ambicioso, ¿sí? Puede ser de los tres, ¿ah? Al menos, puede ser diseñador de sistemas también, o sistemas también. Diseñador de interiores, también puede ser. Arquitectura. La verdad es que la cama más común ahora está en sistemas, ¿ah? Sí, por la vez de la pandemia. Ir a Canadá, ¡guau! Ahora sí, creo que sí, se fue, ¿ah? Pero tienes que obligarte bien, porque ahí está frío. Al menos, son por temporada. Ser policía, ¡guau! Eso es otro nivel. Este chico tiene, o alumno o alumna, tiene el corazón puesto en el país, en el Perú. Él o él quiere contribuir en el Padre. No. Todavía no he decidido, son dos. Doctora. No, está bien. Sí. Y último, ingeniero. La última pregunta nos dice, ¿en qué universidad o instituto? ¿Por qué te he puesto universidad o instituto? Recuerden que uno, los institutos tienen peso de universidad. Y ahora, la mala noticia está que el Estado, el Estado, ya no quiere universitarios. El Estado lo que necesita son más técnicos. ¿Ya? Si tú buscas en Internet, va a salir factor trabajo. El Estado tiene su página. El Estado, si quieres trabajar para el Estado, obviamente, ¿ah? O si quieres en un privado, ya, bueno. Pero si quieres trabajar para un privado, el Estado, si quieres trabajar para el Estado, el Estado está pidiendo más técnicos que estudiantes de la universidad. ¿Por qué? Es muy obvio. Todos los años salen miles y millones de estudiantes. Pero no salen técnicos. La juventud de ahora es el centro, tanto en los técnicos y nada. Entonces, por eso el Estado pide más técnicos. Si quieres un privado, ya, sí, es una universidad, no digo que sea malo, ¿no? Pero si quieres trabajar para el Estado, no, tienes que estar en un técnico, pero no cualquier técnico, porque hay de prestigio también, ¿ah? Así como hay universidades de prestigio, hay institutos técnicos de prestigio, ¿no? Tenemos aquí la San Marcos, San Marcos, San Marcos, San Marcos, San Marcos. No lo pensé. San Marcos, San Marcos, la UNI, cuando debe ser un Dios para ser en la UNI, en mi opinión, ¿ah? ¿Ya? Entonces, chicos, al recopilar sus datos, tú puedes armar tu propia historia personal, ¿no? Y ponerte a analizar, ¿no? ¿Cómo ha ido tu vida? ¿Estás bien? ¿No? Y así puedes orientarte poco a poco a saber qué es lo que puedes hacer y qué no puedes hacer, ¿no? ¿Cuáles son tus limitaciones? Porque acá yo te puedo haber puesto en qué trabaja tu padre, ¿no? Puedes decirlo a tu papá, a tu mamá. Tú lo puedes poner en tu historia personal, ¿no? Y te puedes analizar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, yo quiero estudiar este, en la UNI, ¿no? O en la Vía Real, ¿no? O en la, o la del Pacífico. Pero hay que ver también, hay que tener en cuenta los recursos, ¿ya? Los recursos son muy importantes, ¿eh, chicos? Entonces, espero que el tema de hoy día, ¿no? Les haya servido para hacer más o menos reflexiones, y a través de, ¿sí, Romina? Profesor, tengo una pregunta. Yo ya tengo los esquemas copiados en el cuaderno. Entonces, ¿tengo que enviarles por Messenger? Sí. Romina, ¿no? Por ejemplo, a ver, este... Ustedes saben, porque el año pasado, ¿ya? En el Face, ustedes me mandan la grabación de pantalla. Y si no se arma, ¿cuál es la facilidad de los grupos? Por ejemplo, cuando tú estás en el grupo, yo consigo aquí un montón de mensajes. Un montón, cantidad, ¿no? Pero, ¿cómo se ordenan estos mensajes? ¿Cómo se ordenan? Se ordenan a través de los grupos. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo ver acá, eh... Voy a buscar otro grupo, ¿ya? Grupo de... Historia Universal, ¿no? Todos sus... Aquí yo veo más ordenado, pues. En vez de estar viendo acá y estar buscando a Romina, acá, Camila, ¿no? De frente me voy yo al grupo y voy a miembros, ¿no? Y aquí me sale su lista, pues. ¿No? Lo único que hago es, veo Camila, veo tu mensaje, me mando mensaje. No, todavía no está, pues. ¿No? Entonces, así es más ordenado, pues. El trabajo tú también debes aprender a organizarte, ¿no? Entonces, chicos, espero que les haya gustado esta actividad, ¿no? La historia personal, bueno, eh... Es muy importante saber cuáles son tus raíces. También puede haberte preguntado cosas más personales, pero no, estamos en vivo, porque hay que respetar a veces esas actividades, ¿no? Entonces, chicos, si no hay más preguntas para terminar, ¿no? Entonces, terminamos, ¿no? Eso fue todo. Estamos viendo la asistencia. Ha faltado Garrientos. Ha faltado... La tienda Palomino. Y ha faltado Aarón Pérez, ¿no? Y nos vemos, chicos, cuídense. Vamos cerrando la asistencia. Vamos a cerrar esta vez acá. Y nos vemos. Cuídense, chavitos, chicos, chavitos. ¿Qué pasa? Porque no se va a... ¿Qué pasa?